bienvenidos a espacio alternativo yo soy carlos bernal en este vídeo arrancamos la octava temporada de este canal y en este primer vídeo regresamos a la ciudad de guadalajara en el estado de jalisco pero nos alejamos un poco de los grandes mercados plazas y monumentos hay una gran cantidad de historias que nos contaron acerca de este hotel es el hotel francés que se encuentra en el centro de la ciudad de guadalajara jalisco y hemos querido venir a corroborar si eso es cierto hemos rentado una habitación en este hotel y vamos a pasar la noche y vamos a recorrer los pasillos donde dicen que se aparecen muchas cosas bienvenidos a este vídeo espacio alternativo desde guadalajara donde estamos viendo si es cierto lo que dicen del famoso y antiguo hotel francés este hotel se encuentra entre las calles del centro histórico de guadalajara fue fundado en 1610 como primer alojamiento de la ciudad con su arquitectura colonial ha permanecido durante 400 años con sus piedras originales del siglo 17 como testigo de revoluciones y contra revoluciones hospedando a lo largo de los siglos líderes liberales escritores políticos y artistas de gran riqueza y poder inclusive ha sido set para la grabación de la película justicia salvaje de charles bronson en 1983 muchos huéspedes del hotel hablan de voces y pasos que se escuchaban por las noches hablan de la aparición de personas en pasillos con ropa de época pero lo más sorpresivo fue que tras el cierre del hotel por la pandemia quedando completamente solo los recepcionistas que lo cuidaban escuchaban personas subir el elevador el cual se activaba por las noches voces de personas que caminaban provocando ruidos en su caminar por los pasillos oscuros y vacíos nuestra experiencia es esta lo primero que nos pasó fue que mientras grababa un podcast por la noche a través de zoom con alan gastelum se escuchó un ruido muy extraño que quedó grabado en el vídeo que a continuación le reproduzco yo creo que todo está cayendo los hombres en los hombros del gobernante y creo que las cosas que pasan se las están echando en cara sabes como que si fuera la culpa de él todo bien sí lo que pasa es que hay unos gritos acá afuera ajá y este si oíces porque lo que yo escuché yo escuché también y es que estamos en el en el último piso en en el tercer piso de un hotel muy antiguo aquí en guadalajara se llama hotel francés y este dicen muchas historias de ese hotel dicen que se aparecen cosas dicen que por las noches algunos inclinos del hotel han visto a personas caminando y sobre todo porque ese hotel es de 1610 es el primer hotel de guadalajara aunque es un hotel construido en una zona antigua y imagínate la cantidad de historias que tiene entonces es muy común que de pronto alguien dice que se oyen cosas y de la segunda noche escuché murmullos de personas que platicaban afuera de mi cuarto cosa que me despertó a las tres de la mañana dejé a jorge dormido salí del cuarto a buscar el origen de esos sonidos y esto esto es lo que grabé un saludo Se oyen ruidos y yo estaba acostado y de repente los escuché, pero no hay nadie. Se oyen ruidos y se oyen ruidos y se oyen ruidos. Se oyen ruidos y se oyen ruidos y se oyen ruidos. Se oyen ruidos y se oyen ruidos y se oyen ruidos. Se oyen ruidos y se oyen ruidos y se oyen ruidos. Se oyen ruidos y se oyen ruidos y se oyen ruidos. Se oyen ruidos y se oyen ruidos. Se oyen ruidos y se oyen ruidos y se oyen ruidos. Se oyen ruidos y se oyen ruidos y se oyen ruidos. Se oyen ruidos y se oyen ruidos y se oyen ruidos y se oyen ruidos. Se oyen ruidos y se oyen ruidos y se oyen ruidos. Se oyen ruidos y se oyen ruidos y se oyen ruidos. Se oyen ruidos y se oyen ruidos. Gracias.